Fallece el actor mexicano David Ostrowski y numerosos famosos recuerdan su legado. El cine mexicano está de luto tras la muerte del reconocido intérprete David Ostrowski a sus 66 años, debido a las complicaciones de un cáncer que lo aquejaba desde hace un año. El actor de cine, teatro y televisión reveló en noviembre de 2022 que fue detectado con un tumor en su brazo, momento en el que tomó la decisión de salir de la telenovela Vencer la Ausencia para atender su salud. Luego de que la Asociación Nacional de Intérpretes de México confirmara su muerte este 17 de agosto, muchos de sus colegas como Angelic Boyer, Sebastián Rulli y David Cepeda recordaron su trayectoria y enviaron un último adiós. A estos mensajes se suman los famosos Martín Rica, Gerardo Mugía, Ana Serradilla, Surya Vega, Juan Pablo Medina y Karim Elozano, entre muchos otros. ¿Cuál es la mejor producción por la que recuerdas a David Ostrowski? Te leemos en los comentarios.